Este podcast es patrocinado por 4 Elementos Graffiti Shop, tienda especializada en artículos para graffiti, ropa y muchas otras cosas más. Y bueno, ¿qué tal banda? Estamos aquí una vez más en el podcast de Raptor y ahora estoy con un amigo, un amigo de la infancia. Y bueno, quiero presentárselos para que lo conozcan. Víctor, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Bueno, pues ahora vamos a grabar este video y este audio para que ustedes conozcan su chamba, su oficio. Dinos cuál es, carnal. Yo me dedico a ser operador de transporte público colectivo. Bueno, chofer para todos aquellos que digan, ay cabrón, ¿qué es esa madre? Qué fino, me escuché, ¿verdad? Sí, sí, la huevo. Bueno, es chofer de transporte público, pero este güey sí es de los decentes, güey. Este güey sí es de los chidos. Y bueno, Vic, pues vamos a empezar con este pedo. ¿Cómo empezaste ahí, güey? ¿Por qué fue, güey? ¿Qué pasó? Esto fue hace ya más de 20, 25 años aproximadamente. De hecho, sí, tenía yo como 12 años, estaba en la secundaria. Y uno de mis carnales me comentó que él ya era checador en la ruta donde mi papá obviamente trabajaba. Ajá. Y que se enfermó el checador y me dijo, ¿qué onda, güey? Dice, ¿no quieres ir a cubrirlo? Y yo dije, va, pues órale, digo, nada más me dices más o menos qué hay que hacer y sí, yo me aviento, órale. Y así fue como empecé, yo empecé siendo checador en realidad. ¿Qué hace el checador, güey? Es el que da los tiempos de salida entre unidad y unidad para que no vayan amontonados y se vaya recogiendo pasaje y así, ¿no? Tiene un, va poniendo el orden con el que van saliendo todos los carros. Para que nadie se pase de verga, que se quiera salir adelante y ese. Así es, como van formados y pues cada cierto tiempo en minutos los vas, este, mandando. Por cierto, en ese caso, ahí estábamos trabajando en la Colonia Hidalgo y bajamos al metro de CEU. Wow. Entonces, pues nada más podías ir, o sea, a CEU y de regreso a la Colonia Hidalgo. ¿Qué pasa, güey? Yo siempre tuve esa pinche duda, güey. A ver, salió un güey a las seis de la mañana y atrás salió otro cabrón, güey, a las seis y cuarto, güey. Ejemplo, ¿eh? No sé en qué tiempo salió. ¿Qué pasa si el güey que salió a las seis y cuarto, güey, rebasa a este cabrón? No, pues ya se lo chinga. Ya se lo chinga. Ese güey llega antes y no hay pedo. Y toma su lugar y listo. El checador no le dice, oye, güey, te estás adelantando. Ah, no, 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 para nada. Ese no es tu chamba como checador. Siempre tuve esa pinche duda porque dije, bueno, los tiempos como para qué son, güey, ¿no? Para regresar algo y que se está pasando de lanza o cómo. Pues mira, hay diferentes reglas en las rutas. Por ejemplo, ahí, si tú no podías hacerte más de 35 minutos en llegar a CEU. Desde la carretera a Picacho, que era donde salíamos, hasta Metro CEU no podías hacerte más de 35 minutos. Para esto, obviamente, se tienen las tarjetas checadoras, ¿no? En donde yo como checador. Que todavía se usan, supongo. Así es, yo como checador le ponía la hora de la salida, en lo que lo mandaba a CEU. Y el checador de CEU tenía que corroborar el tiempo, dependiendo por si, no sé, si yo le ponía a las 10, él tenía que llegar a 10.35. No más. No más. No más, así es. Ah, ¿qué les piden, güey, para chambear ahí? O sea, ¿te piden la licencia nada más, güey? Bueno, en algunos casos, el que tengas obviamente tu licencia tipo C, porque son tres tipos de licencia los que se maneja aquí en la Ciudad de México, y la de transporte público es la tipo C. Sí, esta licencia se obtiene a través de un pago de derechos por tres años, más hacer un examen antidoping o un examen general de salud, que incluye un antidoping, te hacen una prueba de manejo o pericia, que se le llama la prueba de pericia. O sea, si hay una prueba como tal, güey. Sí, tienes que hacer una prueba de manejo de reversa en zig-zag, de manejo de frente en zig-zag, estacionarte en batería, estacionarte en un cajón, estacionarte, no, perdón, este, acelerar el carro a una cierta velocidad y pararlo en un punto en específico, sin rebasar la defensa en ese punto. Y, ¿qué otra prueba te hacen? Creo que ya nada más eso es lo que... Ah, si está cabrón entonces, ¿no? Sí, sí. Si hay quien no las pasa, güey. Hace cuenta por decir, cuando te piden que rebases, que rebases, que reverses, que hagas la prueba de reversa en zig-zag, no te permiten voltear la cabeza, todo lo tienes que hacer a través de los puros espejos. Sí, yo siempre he dicho eso, güey, no mames, porque lo dicen, es que no mames, me cuesta un chingo de trabajo estacionarme. Pues, güey, pues, esos están los espejos, ¿no? Sí. Imagínate el mudancero, güey. Sí, exacto. ¿Pasa qué, güey? ¿Se baja o qué pedo, güey? No, pues, ese sería ilógico. Ese era el pinche rollo que yo traía, dije, bueno, ¿cuánto pagan de derechos, güey? Estoy, son de los puros derechos, son dos mil trescientos ochenta pesos. ¿Todos pagan igual? Todos. O sea, si tienes camión, ¿pagas lo mismo que tú? Sí, que un microbus, que una vagoneta, que un autobús. Todos pagan lo mismo. Y la prueba, güey, te hacen las pinches pruebas. Tú, por ejemplo, que traes una van, güey, pero hay gente que trae un camión y hay gente que trae microbus, ¿cada quién lo hace con su propia unidad? Puedes llevar tu unidad, así es, o ahí te la rentan dentro de las instalaciones ahora en el Coyol. ¿Busney también? No, 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 ¿qué crees que es muy transparente la onda? Se llama, es el CENFES, así es una asociación civil. Esta se dedica a, bueno, el gobierno de la Ciudad de México le concesiona todo lo que es la capacitación de los operadores a esta organización. Es que sí tiene su nombre como tal, pero se llama, o sea, las siglas son CENFES, asociación civil, y son muy transparentes. No hay actos de corrupción, no te aceptan mordidas, mochadas, como quieran decirle. No es como cuando llegas a verificar que andas buscando a ver quién chico. Así es, no, para nada. Te brinca el pedo. No, es otro de las cosas que se ha, pues digamos como mejorado, es que ya no te dan la licencia a los 18 años de edad. Te la dan ya hasta los 21. Ah, bien. Sí, ya una edad, digamos que universal, ¿no? O una poco más madura. Una edad adulta universal, de 21 años. 21 años, es correcto. No, está cabrón, ¿no? Sí, así es, ya no ves chamajitos. Por eso te quería invitar, güey, porque no mames, tú sí me das así como que una pinche información bien detalladita, güey. Dije, este güey, porque sí te pasa, güey, que luego platicas con alguien y, ah, no me acuerdo, güey. Dices, no mames, ¿lo haces qué? ¿Cada cuánto haces? ¿Cada tres años? Sí. No creo que suba tanto, güey. ¿O sí? Bueno, esto empezó costando mil cien pesos los puros derechos. Bueno, entonces sí. Pero bueno, haz de cuenta que yo tengo veintitantos años haciéndolo. Entonces, en veintitantos años ha subido, pues, el cien por ciento. Bueno, ponle sí, güey, entre eso y muchas pinches cosas. ¿A qué hora empiezas a trabajar, güey? Pues, mi jornada en sí empieza, pues, obvio, desde que me levanto a las cuatro de la mañana. Ándale, güey. Me levanto a las cuatro de la mañana, pues, voy al baño, prendo el boiler, me baño, regreso, me visto y ya en la base tengo que estar por jodido al cuarto para las cinco. ¡A la madre! ¿Y a las cinco sí hay gente, güey? Sí, claro. Bueno, en la ruta en la que estamos, sí. Y ahora esté formada de gente. Ya me voy a chambear. Actualmente trabajo para ruta setenta y cinco. En este ramal vamos de lo que es de la colonia ampliación Tepechimilpa al estadio Azteca. ¿Cuántos kilómetros, más o menos? Aproximadamente son siete kilómetros y medio, una cosa así. Ah, pues, sí está. Pues, ya es corta, en realidad. Y no haces el mismo tiempo, digamos, en la mañana, güey, para tu, de base a base, que a mediodía, supongo. No, no, claro. Porque ya se incrementa el pinche tráfico. El tráfico, exacto. En la mañana haces un promedio de veinte minutos, desde allá arriba hasta el estadio Azteca. Son veinte minutos. Veinte minutos, total legal, ¿no? Y la primera unidad sale desde las cinco de la mañana, desde el diez para las cinco, perdón. Y nos vamos turnando cada diez minutos. Ah, está chingón. Entonces, sale primero al diez para las cinco, a las cinco, cinco diez, cinco veinte, y así. Y así, güey. Y son un chingo. ¿Cuántas unidades son, güey? Ah, todo el parque de la ruta sesenta y cinco somos cincuenta unidades. ¿Cincuenta pinches unidades? Ah, no mames, sale para todos. Pues, ahorita, por la pandemia, estamos descansando dos grupos cada día. El día normal que te toca y uno adicional. Por ejemplo, yo tengo terminación de placas uno, uno y dos. Entonces, a mí me descansan, aparte del jueves que me toca, me descansan el lunes. Pero aparte, nos descansan un sábado sí y un sábado no. Entonces, ahí vamos. O sea, hay semanas que trabajamos cuatro días y hay semanas que trabajamos cinco días. Yo he visto que cuando descansas, güey, te dedicas a hacerle la talachita ahí a la unidad y todo el pedo. ¿Todos lo hacen o nomás es así como que...? Sí, es algo muy personal. Bueno, lo normal, lo normal es si todos hacen lo básico. Ajá. Revisar tus niveles de fluidos, ¿no? Aceite, agua, pues, aceite de la caja de velocidades, aceite del diferencial, ¿no? Este, ajustarle los frenos. Pero todos como conductores, ¿lo hacen, güey? ¿O solamente el dueño porque es su unidad? No, sí, todos como conductores tienen que estar presentes, sí. Ah, ok. Así es, aunque tú no lo hagas, pero sí te dicen, ve y llévalo al mecánico. Sí, güey, para que tú estés ahí al día. Exacto. Sí, porque es la unidad que tú estás chamberando, ¿no? Es correcto, ¿no? Y que quede a tu gusto, vaya. El pasaje, güey, ¿cuánto está? El pasaje, el mínimo, se cobra de 5 pesos y dependiendo el nivel de kilometraje va aumentando. De 1 a 5 kilómetros se cobran 5 pesos. Más de 5 a 8 kilómetros son 5.50 y más de 8 kilómetros, más de 12, perdón, más de 12 kilómetros son 6.50. En la ruta en la que yo estoy no cobramos más de 5.50. La ruta no está tan larga como para cobrar eso. Yo he visto, güey, que cuando te subes a la combi, bueno, a la vano, te subes y te cobran cuando ya te vas a bajar, güey. Sí, estoy en lo correcto, todavía funciona así. Sí, comúnmente pasa. ¿Hay quien se quiere hacer pendejo y se quiere bajar sin pagar? Sí, pero eso está en el chofer también. Ajá. Porque tú sabes que la capacidad de los pasajeros que traes atrás son 15 pasajeros. Ajá. Sí, entonces tú conforme, obviamente esto te digo es muy personal, ¿no? Sino que tú vas y aquí ya subí 2, aquí 3, ya van 5 y así. Ya vas llevando tus cuentas. Vas llevando las cuentas y lo mismo cuando te van pagando, ¿no? Aunque no veas el pinche pasaje, pero tú ya sabes cuántos van. Y no es que no lo veas, pues obvio, traes el retrovisor. Yo, por ejemplo, traigo un retrovisor aparte en mi visera que me da un panorama más amplio de dónde están sentados casi todos. Y de ahí yo voy viendo quién me paga el pasaje, ¿no? Y voy viendo, pues este ya me pagó, este ya me pagó, este otro ya me pagó, ¿no? Ajá. Y ya cuando alguien, sí, porque sí, sí hay quien se quiere ver listo, sí, se quiere hacer el listo, el chistosito y a ver si no se da cuenta que no pague. Y yo sí tengo los arrastros. A ver tú, cabrón, tú, ese de ahí, sí, el tercero, de izquierda, derecha, de aquí para allá, nos pagamos. Pésate. Sí. Sí, a huevo. Ahorita me mencionabas que caben 15, güey, ¿no? Sí. 15 personas, no meten gente parada, güey. En la ruta en la que estoy no se permite, aunque hay compañeros que sí lo llegan a hacer. Ya sea que sea porque la demanda del pasaje es mucha y somos pocas unidades, o porque le vale madre la vida y dice yo me quiero ganar otros 5, 10, 15 pesos y lo hace. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la banda que agarraste, güey, y que te sabes que no pagó? ¿Qué pasa, güey? Si te dicen, nene y madres, yo ya te pagué. No, bueno, es poco común que alguien se te ponga al brinco sabiendo, viéndose evidenciado ante los demás de que no te pagó, les gana la pena. Sí. Entonces terminan sacándolo. Sí, pero muy de mala gana, güey, muy a huevo. Ya nos exhibiste, güey, ¿no? Sí, sí, ya nos exhibiste, exacto. Exacto, ¿no? Sí. Güey, alguna vez tuvimos ahí una plática, güey, bueno, porque es que mi amigo y yo también somos vecinos. Y supimos de, bueno, yo supe del pedo de que te habían reportado, güey. Sí. Sí hay quien los reporta, pero puede ser una mentira, güey, a lo mejor. ¿Y procede o sí hay una onda de investigación, güey, antes? Comúnmente es, un reporte es a través de un número telefónico, ya sea ante la autoridad competente, o sea, sea a través del locatel, y el locatel lo canaliza a la CEMOVI, ¿sí? Pero si se hace de manera interna, digamos, el usuario va y te reporta con el checador. Ajá. Y este tiene una libreta especial, en el caso de nuestra ruta, ¿eh? Ajá, sí. Sí, tiene una libreta especial, la saca y le dice, a ver, usted le va a poner la fecha del día de hoy, su nombre, un número de teléfono al que nos podamos comunicar, y qué es lo que pasó. Pum, 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 escribe todo esto que te digo, y esto se pasa a la mesa de honor y justicia. Ellos leen el reporte y te mandan traer, ¿sí? Ajá. Ya estando ahí en la comparecencia, le marcan al usuario y le preguntan, oiga, es que estamos hablándole de aquí de Route75 por el reporte que realizó del día tal, cuéntenos qué pasó, ¿sí? Y ya que cuente el usuario su versión, muchas gracias, le comunicamos que estamos resolviéndolo y ahorita vamos a dar una solución a su problema. Ah, ok, muchas gracias. Cuelgan y ya, estando tú presente, obviamente, te dicen, a ver, entonces ahora tú dinos qué pasó, escuchen tu versión, ¿no? Ah, ok. Y se puede dar a que la persona lo haya exagerado o que de plano, pues sí lo hiciste, güey, ¿no? O sea. Sí, obviamente van a estar las dos versiones y es muy raro que las dos versiones coincidan. Exacto. La verdad es que es muy raro. Yo he visto, güey, que te dicen, si tú tienes alguna queja y todo, ahí está el número, ¿no? Pero muchas veces los pinches, las unidades no traen el número, güey. O sea, no traen su número de unidad, güey. Entonces dices, chale, ¿y a quién reporto, güey? ¿No hay una sanción por ese pedo? Sí, las unidades deben estar perfectamente rotuladas, todas. Tanto de qué ruta son, qué número de placa traen y qué número de económico es el que manejan. Comúnmente el número económico dice eco punto número tal, que en muchos de los casos es la terminación de la placa de la unidad. Hay una madre que es el, bueno, supongo yo que es el tarjetón. ¿Se supone que esa madre también la deberían de traer o ustedes no? No, nosotros en el transporte colectivo no. En el transporte individual que es el taxi, sí, es así. Nosotros no. ¿Qué pasa si chocan, güey, con pasaje, güey? Sí, bueno. ¿Hay un seguro? Sí, todos estamos obligados a tener un seguro. Y el seguro también es para la gente, güey. Es correcto, así es. Es el básico, el de daños a terceros y pasajeros. Ah, ok. ¿Alguna vez tuvimos una mala experiencia con un accidente que estuvo aquí en la zona? No sé si te acuerdas. Sí, muy fuerte. Se voltó el pinche microbus y salieron volando y sube el pedo. Sí, muy fuerte. ¿Pagan, por ejemplo, en ese caso, funerales y todo, güey? ¿O Nerso y Anel? Bueno, mira, es que en ese caso en específico, yo que recuerde, y platicando con los camaradas involucrados en ello, la ruta y el seguro tuvieron que pagar. La autoridad, una reparación de un daño de un difunto, no sé si ya haya subido o haya bajado, pero está en 230 mil pesos. ¡Vala madre! Tú, para la autoridad, si tú vas a reparar el daño de un homicidio culposo, no, sí, culposo, homicidio culposo, son 230 mil pesos. En ese accidente murieron siete personas. Entonces, hazle la cuenta. No mames. ¿Cuánto es lo que se tuvo que pagar? No, pues 150 mil varos, güey. No. Un millón quinientos mil varos. Un millón quinientos mil varos es lo que se tuvo que pagar. Sí, es una feria. O sea, yo sí tenía esa duda, güey, porque fue un desmadre, güey. Sí, totalmente. Fue un desmadre y fue una imprudencia, güey, para empezar. No sé qué haya pasado. Se supone que revisan sus unidades, ¿no, güey? Aquí en ese tiempo, era como un cuello de botella muy fuerte el poder entrar al viaducto Tlalpan. Entonces, no sé si recuerdas que los anuncios que se encuentran de señalización normal que pone la autoridad, así es, pues no tenían la altura adecuada. Entonces, la versión que yo escuché de este accidente fue que el carnal este venía muy rápido y se sorprendió de encontrar el tránsito pues prácticamente detenido o muy a vuelta de rueda. Quiso frenar, cuando frena, se derrapa y se va contra el muro de contención. Y lo que fue el acabose de esto es que pasa un bache, brinca el carro y justo va a dar contra lo que es la señalización y como si fueran abrelatas, raja todo el microbus. Sí, se dice que le tumbó el techo. Así es, así es. Lo parte por toda la parte de arriba y pachingaderas exactamente en esa parte a una niñita a la mitad. No mames. Una niña salió partida, murió una mujer embarazada, obviamente el producto. Creo que ahí fue una familia, fueron cuatro de la familia los que se murieron. No mames, qué culero. Sí, fue muy fuerte, la verdad, una desgracia muy, muy gachada. Sí, yo recuerdo que yo pasé ahí, creo que fui contigo, güey, pero no, si estuvo así como que yo la verdad no me quise asomar. Güey, ¿te han robado, güey? O sea, ¿te han asaltado más bien? Sí, sí, pero sin pasaje. Ah. Sí. O sea, sin pasaje no hay, no hay tanto pedo, ¿no? Como que dices, no estoy involucrando a nadie, ya róbate lo que, bueno, asáltame y no hay pedo. Al final del día, bueno, como todo, ¿no? Yo al menos siempre lo he pensado así. Sí, pues lo material va y viene, a lo mejor si le sufres un rato y si andas en la chilla, pero con tu vida. ¿Qué pasa, güey, cuando ocurre este pedo como lo de la combi de, no sé, de Texcoco, creo que es donde madrearon al güey este, el chofer? Si a ti te pasara, güey, ¿tú qué tienes que hacer? O sea, hay un reglamento que te diga, no, güey, tú tienes que hablarle a la patrulla. Sí, lo primero es sí, siempre llama a la autoridad. O dice, no. Para que te puedas deslindar. Sí, o sea, bueno, obviamente tú eres el responsable de la pincha unidad. Así es. Y al primero que van a llegar a cuestionar vas a la tigüe. Es a ti, exactamente. Ah, ya, 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 ya. Bueno, pues hay otra onda, güey, que yo siempre he dicho, ¿por qué cuando chocan, güey, choca el camión, se muere un chingo de pasaje, pero el chofer nunca le pasa nada, güey? Ah, ahí te va. A ver, resuelven esa, güey. Aprendansela, esa sí. Porque ahí les va ahorita la conclusión. Cuéntame qué pedo. Obviamente que tú vienes manejando tu unidad y tú la conoces, ¿no? Pasas alrededor de 18 horas al día en ella, güey. Tú sabes en el momento en el que si pisas el acelerador, sientes una falla o si pisas los frenos, güey, sientes una falla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que haces? Pues a huevo que tú eres el primero que te cuidas, güey. Sí, si vas a chocar son rumpos, te haces el chico pa'cá. Le doy, güey, a donde a mí no me llegue, cabrón, ¿no? Sí, a huevo. ¿Me explico? Te voy a platicar una anécdota de esto. Trabajaba yo aquí en San Pedro Mártir y el papá de unos amigos muy queridos, un saludo para ellos, por cierto, a Homero y a Edgar Prudencio. Saludos para Homero y a Edgar. Su papá de ellos se quedó sin frenos. Entonces, el señor tuvo la audacia de parar el microbus contra un poste, cabrón. Pero obviamente que no lo hizo de su lado, güey. No, pues no, güey. Pues lo hizo del lado derecho, güey, lo fue, pero bien, bien que lo... Macizo. Macizo, güey. Pero sí tuvo muchos heridos, güey, porque obviamente que en un impacto... Sí. Venía de bajada, no venía muy rápido. ¿Qué te gusta que viniera? 40 kilómetros por hora. Pero la física dice que fuerza más velocidad, putazo seguro. El impacto es... Triplica o duplica la masa de densidad, una cosa así, ¿no? Sí. O sea, si el microbus pesa 3 toneladas y media, güey, pues al doble de un chingadazo. Sí, imagínate de cuánto es el bergazo, güey. Eso es para que también tengan en cuenta a todos aquellos que les gusta manejar rápido. Ajá. Sepan cuánto pesa su automóvil, cabrones, para ver del tamaño del bergazo que se va a dar. Sí, güey. Y si van a sobrevivir. No, no. Y aparte de todo, o sea, póngale tantita atención a la física, porque sí es importante, güey. O sea, todo eso es... Pareciera que no sirve en su momento. Te voy a platicar otra anécdota rápido de esto. Alguna vez, obvio estás en la secundaria, te están enseñando que la gravedad... Te vale madre. Y tú dices, no mames, güey. O sea, yo sé que no me voy a despegar del piso. Chinga tu madre, déjame vivir. Yo estoy en mi pincha adolescencia. ¿No? Hasta que te toca usarla, güey. Hasta que... Sí. ¿No? Nos quedamos sin gasolina. Y entonces, me dice el carnal este del micro. Vamos a la gas, lo llenamos un garrafón de 20 litros. Ahorita se lo echamos, no hay pedo. Total que llegamos. Y obviamente, pues, que la boquilla del garrafón no coincide con la boquilla del tanque de gasolina. Le digo, ¿y ahora cómo se lo echamos? Dice, no mames, güey. Pues, no fuiste a la secundaria. Vamos a usar la gravedad, pendejo. Pinche física, cabrón. No mames, cálmate, güey. Y lo que hizo este carnal es que, obviamente, pues, subió el garrafón a las ventanillas. Con una manguera le introdujo una parte al garrafón, la otra la metió a la boquilla del pinche tanque de gasolina. Que agarra y que le sopla, pero machín que se infla. Y clarito vi como la gasolina pasó por la manguera, bajó y se introdujo hasta la última gota en el tanque. ¿Sabes cómo conozco yo esa pinche técnica? No. Como el efecto del Boeing. Ah, ok. ¿Te acuerdas que tú agarrabas el Boeing con el? Ah, es verdad. Ajá. Y lo soplabas. Salía en putiza, güey. Hagan de cuenta eso. Güey, hablamos. Bueno, ya que tocaste el tema de la gasolina, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Sí le gastan un chingo en la gasolina? Sí, la verdad es que, pues, desafortunadamente, el combustible que tenemos que utilizar es ese. Sí. ¿No? Hay otra. Pudiéramos utilizar otros, pero los costos de conversión, pues, ahorita no están para ser sufragados. ¿Por qué? Porque si yo quisiera convertir mi motor a gas LP, es un costo aproximado de 35 mil pesos. Y en estos momentos, con la pandemia, pues, la verdad es que no. Ahorita con pedo estamos viviendo todo. Pero también, también me afecta que cada, que los precios internacionales de la gasolina suben, pues, aquí me raja la madre, ¿no? Porque actualmente, yo, en mi caso particular, yo utilizo pura gasolina premium para mi unidad. Ajá. Y el variante está entre $21.99 a $22.40, este, el costo de esta. Entonces, utilizo un promedio de 45 litros al día, ahí para que saquen sus cuentas. Para que saquen sus cuentas. $22 pesos, vamos a dejarle $22 pesos. Para que después, también no salgan con sus mamadas de que, es que el pasaje está bien caro. No, no, aquí el pasaje en la Ciudad de México es una cosa regalada, ¿eh? Una cosa regalada, créamelo. En comparación a otros estados, nosotros estamos pagando un pasaje por debajo, o sea, ni de la mitad, ¿eh? Ni de la mitad. Y hay pasajes en 12 baros, 13 baros. Pero, o sea, por persona. Sí, por persona. Y por un tramo de 5 kilómetros, ¿eh? Porque si fuera más de 5 kilómetros, fuera más caro todavía. Te voy a poner un ejemplo, simplemente. Hace poco, se llevó a cabo una manifestación por parte del gremio para pedir el aumento en la tarifa. Se llevó a cabo el estudio y le preguntaron al metro, al tren ligero y al otro este que sale en Tasqueña, ¿cómo se llama? Al trolebus. Al trolebus. Entonces, ¿cuánto era? Porque estos, obviamente, quien no sepa son cosas, no, bueno, son transportes que están subsidiados. Sí, güey. Para el que no sepa un subsidio es que el gobierno pone una parte del costo y tú pagas la otra parte que es menor. Entonces, como estos están subsidiados, le preguntan, vía transparencia, ¿cuánto es el costo real del pasaje en tus unidades? El metro no contestó, trolebus no contestó, contesta, tren ligero. Que te cuesta a ti, usuario, creo 3 pesos. 3, 5 pesos también. Creo que 5, güey. Vamos a ponerle que 5 pesos. Yo, la verdad, no lo uso, no sé cuánto cueste. Vamos a poner que sean 5 pesos. ¿Sabes cuánto es realmente el costo? En su contestación, vía transparencia, igual al costo real del pasaje, es de 37 pesos. Sí, güey, si es una lana, güey. Entonces, no creo que tú seas capaz mejor de pagar una Coca-Cola de 12 baros, güey, que 5 de tu pasaje. No te pases de lanza. Güey, no mames. Yo conozco banda, güey, que se está queje y queje del pasaje, güey. Pero no se queja de un puto café de Starbucks que te cuesta 60 pesos. O sea, peor todavía, ¿no? Yo siempre le digo eso a la banda. O sea, ay, joven, pues es que... Pues sí, güey, pero cuando vas y te compras una Coca en la tienda, güey. O sea, la más jodida, la más jodida te cuesta creo 7 baros. 8. Fíjate, o sea, y no quieres pagar tu pasaje, güey, pero mejor una Coca. Ven en los tenis, güey. O sea, güey, de ahí es donde te das cuenta. Dices, ¿qué tenis traes pero no traes para el pasaje, güey? Yo sé, yo sé, mira. Hay veces que uno puede comprenderlo. De que, por ejemplo, cuando estábamos en la normalidad, ¿no? Que es la hora de la escuela, güey, que vas tú y tus dos morros, güey, ¿no? Y que vas en el tramo de 5 kilómetros, pagas 15 baros. Pero también tienes que volverte tu mamá a regresar, güey, ¿no? Ya son 20 baros. Pero en la tarde, güey, bajas tú. Otra vez. Otros 5 baros ya van 25, güey. Y otros pinches 15 de subida, güey, ya van 40. Yo lo entiendo, güey. Yo lo entiendo. Ya son 40 baros por 5 días a la semana, güey. Ya son 200 baros menos de tu gasto. Para lo que tú quieras que se pudieran gastar en comida, en luz, en gas, en teléfono, en lo que quieras. Pero también no te das cuenta que si tú o que yo no existiera como transporte público, pues no llegan, güey. No llegas, güey. Como quiera que le hagas, güey. No llegas. Yo soy amante del transporte público, güey. A mí me encanta, güey. A pesar de que mucha gente dice, no, no mames, es que tardas un ching, güey, en coche. Pues sí, güey. Pero a mí, la neta, güey, tú lo sabes, güey. De toda la vida. A mí no me gusta manejar, güey. A mí me encanta, güey, el pinche transporte público, güey. Metrobús, metro, güey. Lo único malo, güey, es que lo decimas con los pinches huevos de acá arriba de que a lo mejor se suben a asaltar, güey. Más en el transporte que es, por ejemplo, los microbuses, camiones y ese. Porque en el metrobús no es tan fácil. No, no. Exactamente. Tiene mucha seguridad. Ni en el metro. En el metro hay carteristas y hay banda que ahí te anda volcando. Sí, pero no como tal un asalto, ¿no? No. O te roban con la inteligente, ¿no? Mira, un pinche rollo de billetes, pendejo. Y ahí va uno de idiota, ¿no? Pero tienen sus ondas, pero no te asaltan, güey. Exacto. Pero sí me gusta, güey. La verdad es que es un transporte bien chido, güey. A mí me gusta ponerme mis audífonos, güey. Tiene mucho folclore, ¿eh? Sí, güey. O sea, viajar en transporte público también es una cultura en realidad. ¿Por qué, güey? Porque esto conlleva al roce con otros seres humanos que son completos desconocidos. Sí. Y que también te dan, güey, ya sea para que saques tu verdadero ser, ya sea el educado o el pinche culero, güey. Pinche culero mamón. Ajá. Que también pasa, güey, que cuando sucede algo dentro del transporte, como que empiezas ya a hacer ahí migas, güey. Nadie llega, es más, te subes, dices, buenas tardes, te contestan dos, güey, ¿no? Sí. Pero no pase algo así como, o chistoso, o una tragedia, porque entonces ya, oye, sí estuvo feo, güey. No, sí, sí estuvo feo, oye, ¿no? Y empiezas ahí a hacer migas con la gente, güey. Y aparte das de cuenta que como, digamos que vas a coincidir con cierto tipo de gente, por lo mismo de que tienes un horario, ¿no? Y coincides más o menos con sus horarios de salida o de llegada, güey, de regreso para sus casas. El otro día me preguntaba una amiga, güey. Oye, ¿y las pinches cámaras sí servirán? Completa y absolutamente. Tienen que servir a huevo, ¿no? Totalmente, sí. Según yo tengo entendido que sí, güey. Así es. O sea, tú no puedes chambear si las pinches cámaras no funcionan, güey. Según tengo entendido, güey. Así es. Y también... No, 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 no. A ver, no tanto que no puedas chambear. Ajá. Sí trabajas. Sí. Pero sí te piden que por favor las vayas a arreglar. Ah. Sí. O sea, no te dicen, güey, no las saques, güey. ¿Y qué pedo? ¿Quién las instala, güey? ¿El gobierno o ustedes? No, el gobierno. El gobierno es totalmente gratis. Sí te piden tus documentos normales, ¿no? Tafeta de circulación, tu licencia. Se aseguran presión. Pero yo te digo que es obligatoria la póliza de seguro. Te piden tu póliza de seguro, que esté vigente, obviamente, ¿no? Tu licencia. Sí. Cualquier trámite que vayas a revisar, siempre te van a estar pidiendo esos documentos. Siempre. Vamos a tocar esta pregunta que la verdad no la apunté, güey, pero me acabo de acordar. Y es, los vendedores ambulantes, güey, ¿qué pedo? ¿Son mafia o sí son gente que se sube así nomás de huevos? Mira, no como mafia, pero sí, sí están organizados. En mi muy particular punto de vista, los detesto, güey, me caen en la verdad. Sí, la verdad. Güey, a mí me caga una cosa, güey, y es que casi, casi te están obligando a que les comien. Así es. No, yo no, no los dejo subir, güey. Bueno, cuando manejaba el autobús, yo no los dejaba subir. En la van, no, no, no. No se suben. No hacen presencia, no. Así es. Bueno. O sea, ni vendedores, cantantes, pedigüeños, este, limosneros. Nada. Nada. Tengo un carnal, fíjate, te voy a contar una aquí de pedigüeños. Iba yo en el bochobús, trabajaba del estadio Azteca a la caseta Cuernavaca. Entonces, tengo un carnal que es despachador, se llama Salvador. Ajá. Este carnal no tiene su brazo derecho, completamente su brazo derecho. Y trabaja despachador, pero es un güey sumamente emprendedor. Saludos al Sinaloa. Sí, el amigo Sinaloa. Ahí para el que le entiendes es el Sinaloa. Sí, el Sinaloa. Y este carnal, pues siempre te está vendiendo que el llavero, que la franela, que el peluche. Siempre, y tiene la tanda. Anda bien movida. La tanda siempre, y esa no falla, güey. Y siempre trae feria. Entonces, un día me estaba acompañando, estaba dando un rol conmigo, íbamos cotorreando, y se subió un pedigüeño, cabrón. Ajá. Y el güey decía que le quedaban como tres meses de vida, y que por favor se apiadaba, iba con bastón, y caminaba así medio chuequito el amigo, y que se para bien emputado el chaval, y que le dice, hijo de tu puta madre, no te has muerto, cabrón. Le dice, chinga tu madre, llevas como seis meses muriendo. Y yo, le da un chingo de fe, le digo, cállate chava, no mames, güey, te va a madrón. Le dice, qué chinga, su madre, dice que se muera de una vez. Oye, hijo de tu puta madre, yo te voy a dar pa'l cajón ya, pa' que te saques a la verga. Güey, pero es que ahí te pones a pensar, güey. ¿Y quién te lo está diciendo, güey? ¿Te lo está diciendo un güey que no tiene un brazo, cabrón? O sea, anda bien movido. Jamás en la perra vida yo he visto a ese carnal decirle a alguien, mírame, pobrecito de mí, invítame un taco. No, cabrón, ese güey, su frase célebre es, todo trabajo causa honorarios. Apréndansela, cabrón. De acuerdo. Si van a alzar un pinche tornillo, sepan cobrar lo que se sabe por un pinche alzar tornillo, güey. Sí, ese güey es, o sea, dices, güey, vete por las cocas, pero dame pa' la mía. Sí. Oye, güey, véndeme este. Bueno, sí, pero no traigo, no hay pedo. Si costaba 40, cuesta 60. Siempre trae su comisión. Siempre, siempre. Ese güey tiene un negocio, fíjate, es un güey lisísimo. Porque aquí obviamente se ocupa mucho el cambio. Ajá. Y más en los autobuses. Él está muy cerca de una ruta de dos autobuses, que es la ruta 70 y la ruta 69, que van a La Jusco y a Topilejo. Ajá. Ocupa mucho cambio. Entonces, este güey tiene bolsitas de a 45 pesos en pesos. Y si tú llegas y le dices, cámbeme este billete de 50. Sí, cómo no. Te recibe el billete y te da la bolsita. Con 45 pesos. Pero tú ahí en ese momento, pues no lo sabes, ¿no? Y te regresa y le dices, oiga, es que estaba incompleta. ¿Por qué incompleta? Dice, pues es que nada más traía 45. 45, y mi 5 de la comisión del cambio, ¿qué, güey? Sí, güey, pues es mi business, güey. Sí, dice, pues yo de esto me gano una feriecita. Ahora que si no quieres, mira, aquí está tu billete. Dame mis pesitos y sácate a chingar a tu madre, ¿eh? Porque... No, bueno, sí, está bien. Gracias, gracias, señor. Y no hay un güey que le diga, no, 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 ni mal. A mí me dan mis 5. No, ese güey tiene ese ángel, güey. Esa pinche capacidad de hacerte reír. Ya, ya, chinga tu madre. Y lleva años, güey, yo desde que recuerdo ya está ahí. Ese güey ha sido mil rutas, mil rutas ese güey. Así es. Güey, a lo mejor nos metemos en pedos. No creo, pero se habla mucho de un tal Ruano. ¿Qué pedo con ese güey? Mira, ese señor es el heredero de un imperio, en realidad. Es la mafia del poder de ese pedo, güey. No, no, realmente no. Obviamente, se ha mezclado en la política, sí. Se ha coludido con autoridades también, esa es la verdad, sí. Pero él, en realidad, pues, es el heredero de un imperio que su padre formó. De transporte. Así es, así es. Porque tiene un chingo de rutas aquí en Ciudad de México. Este, y todo, como todo, es parte mito, parte realidad, ¿no? ¿Está al frente del grupo como tal? Sí. ¿Todo es de él? No. Hay, como hace cuenta, como si fueran pecas en un plátano, cabrón. Ajá. Pues así, o sea, si hay dueños. Me encanta tu ejemplo, güey. Si pecas, así pecas en un plátano. Hay dueños, pero él es el plátano, cabrón, ¿no? O sea, los otros son las pequitas, pero él es el plátano, ¿me entiendes? Tiene administradores, o sea, también en realidad el señor, en su momento, tal vez no sepa ni cuánto tiene en total, pero siempre tiene lana. Eso que nadie le quepa duda. Te voy a platicar otra, rápido. Alguna vez estábamos en un evento de la inauguración de una ruta, y él llegó a hacerla de pedo porque no fue invitado. Ajá. ¿Sí? Todo lo que oigan de grupos de choque de él, que se madrean a las personas, que les mandan a pegar a los choferes. ¿Por qué hay hasta según videos, no, güey? Es cierto, sí, sí existe. Pásate de listo y... Sí, exactamente. Yo, alguna vez, siendo despachador, vi como a un chofer, sus guaruras le pegaron al muchacho, y feo, o sea, una cosa fea, fea. Pero también quiero dejar muy en claro lo siguiente, si le dijeron, güey, llevas como un mes sin darme ni un puto peso de las cuentas, y te dije que esto te iba a pasar, y te valió madre, y me dijiste seguir viendo la cara de pendejo, y aquí están las consecuencias de tus actos, ¿no? Ajá. O sea, todo tiene un porqué, tampoco vamos a... Ni lo voy a glorificar al señor, ni voy a decir que es un santo, ¿no? Sí, no. O sea, no. No, yo creo que como todos, como aquel que tiene una empresa, como aquel que tiene un negocio, pues lo quiere ver florecer, lo quiere ver que se haga más grande, güey, que llegue a más lados. Y que nadie te esté chingando lo que tú tienes, ¿no, güey? Si le costó, no le costó, pues ya lo tiene, de todas maneras, al final del día, ¿no? Y es de él. Sí, güey. Entonces, pues, obviamente que lo tiene que cuidar, ¿no? Fíjate que yo tenía pensado que me contaras una anécdota, güey, pero pues ya contamos varias. Entonces, no sé si quieras aventarte otra o tengas algo, pero sí quiero que aquí, güey, le digas algo al usuario, güey. O sea, que tú te expreses, güey, y que le digas al usuario qué te gustaría, güey, de ellos, o cómo crees tú que estaría mejor este pedo. Haz de cuenta que tienes a los usuarios aquí, güey. Obviamente que, mira, todo esto es en base, la calidad del trabajo siempre se rige bajo los valores y principios que tenga cada persona, ¿sí? Tú bien sabes que nosotros fuimos formados a base del trabajo, comenzamos a trabajar en servicios al cliente, ¿no? Entonces, yo como tal, tengo buenas críticas a mi trabajo porque, pues, siempre considero a mis usuarios y les doy el mejor trato que tengo por la calidad del servicio que pagan, ¿no? Ajá. Si alguien se atreve a decirme, es que tus asientos están viejos, es que tu combi está, o, bueno, la vagoneta está desvencijada, güey. Pues es que, güey, los ingresos que tengo son los que me dan para tener las cosas como están. Yo que te pido a ti como usuario, cuida, no maltrates, no ensucies, no rompas, no patees, no hagas que las cosas se descompongan más rápido de lo que se tendrían que descomponer, porque obviamente son de uso rudo, las utilizo diario, 18 horas al día. ¿Cuánta gente se sube, güey? Uno aproximadamente, son, ¿qué? 150 personas en un día, ¿sí? Sí está. O sea, imagínate que de esas 150, pues, 30 van chingando su madre. Ha pasado, güey, que el pinche hoyito que tenía el asiento, güey. Ajá, y ahí van escarbándole, escarbó. O sea, agrégale 150 dedos. Así es. Al día, pues, no mames, pues, termina un pinche. Pone tú que no todos, o sea, no vamos a hacer, también hay buenos usuarios. Y hay gente que sí se pone el pedo, ¿no? Que, oye, güey, no mames, son las mamadas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, es lo que te digo con esto, de que tienes los horarios y coincides ya con el, con un determinado grupo de personas, ¿no? Que coincides. Entonces, yo siempre se los digo también, se los digo mucho a mis compañeros, hagan comunidad, cabrón, ¿sí? Saluden a su pasaje. Si, si por ahí de repente escucha su nombre, señor tal, ¿cómo está? Buenos días. Que le vaya bien, señor tal, señora tal, ¿no? Hasta luego. ¿Por qué? Sí, hasta la gente dice, ah, se acordó de mi nombre, ¿no? Sí, sí, porque, ¿sabes? Hacer esa pequeña diferencia en el trato a tu usuario también te ayuda a conservar tus cosas. O en su defecto, esto sí me duele decirlo un poco porque, ¿sabes? Vivimos en un, en una violencia actual muy fuerte. Desafortunadamente, este, la ociosidad ha dado para que los jóvenes caigan en, en vicios, en malas compañías, en malos tratos. Y se han suscitado una serie de eventos conflictivos, de violencia, de muertos, porque hay que decirlo como es, ¿no? O sea, de muertos, muertos a balazos, cabrón, por disputarse territorios de mafia, güey, de vender drogas, de... También lo hay, desafortunadamente, te digo, me duele mucho decirlo esto, pero, por eso yo se los insisto mucho a mis compañeros, hagan, hagan comunidad, porque uno no sabe, güey, qué día, desafortunadamente, a lo mejor, güey, en un fuego cruzado, güey, o, o en una riña, o qué sé yo, pues podamos tener un accidente, güey, y por lo menos que la gente, si tú te alcanzaste, te echas a correr, güey, pues que, 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 que te vean y dicen, ah, es el de la combi, güey, sí, déjalo que se pase, güey. Sí. ¿No? Sí, porque es el de la casa, güey, o X cosa, o, o no sé si, si te atacaron, o X, güey, pues ya, no, mira, es este cartón, el de la combi, güey, este, vamos a echarle la mano, güey, llame la ambulancia, o X, ¿no? O sea, que haya alguien, güey, que, que obviamente, que no son tus familiares, que, pues, por lo menos tengan esa, pues, ese detalle, güey, de decir, no mames, es un güey que me trate bien, me trate bien. Que empiece a ver esa confianza, ¿no? De decir, güey, voy a salir a trabajar, pero, pues, no, no voy solo, güey. Así es, ¿no? Sí, sí, está pegado. Obviamente que, pues, sí, también los mismos compañeros, pues, ven esto, ¿no? Ven que haya pasado. Mira, hace, hace, yo creo como un año, año y medio, desafortunadamente, en un ajuste de esos, a uno de nuestros choferes, le tocó ver bien de frente cómo pasó todo. Y él, obviamente, pues, se espanta. No, sí, güey. Entra en shock y su primera ocurrencia es, pues, obviamente, salirse del lugar, ¿no? Pero él, este, todavía más porque entre los disparos hubo unos rebotes que le pegaron balazos a la camioneta, ¿sí? Y él, pues, ahí ya sintió perdida su vida porque dice que avanzó y vio cómo venían detrás de él corriendo. Y sintió que venían sobre de él. Y aunque ya después, obviamente, pasado el tiempo, supimos que era porque, pues, estaban dándose a la fuga y el carro de escape, pues, lo tenían a otra cuadra, pero, pues, tenían que ir atrás de este carnal, ¿no? Hacia huevo. Y, y, bueno, él tuvo que ir hasta terapia psicológica, güey, y atenderse porque... Pues, no cualquiera aguanta un pedo de ver disparos, güey. No, no, obviamente. O sea, han sabido de gente que hasta se caga, güey. Sí, por supuesto, porque, pues, cualquiera que diga, no, yo soy, este, Juan Camanelli, soy bien chingón, y a mí no, no, no es cierto, güey. Y a la hora de ver la violencia en su máxima expresión, güey. Ah, güey, te estás cagando, güey. Nosotros no estamos preparados, no, 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 así es. Entonces, realmente tener esa, como te repito, esa comunidad, ese, siquiera que te ubique, ¿no? Sí. Sí, ese es el muchacho que trabaja aquí en la ruta, o es el que maneja tal camioneta, pues, te ayuda bastante, ¿no? Pero sí, o sea, retomando lo que es la esencia de la pregunta de que, ¿qué le diría a mi usuario? Usuario, yo, yo, Víctor Manuel Arriera Salgado, pues, siempre te voy a dar el mejor trato posible. Te pido, por favor, que me regreses lo mismo, nada más, ¿no? Sí, pues, como en todo. Cuídame la unidad, no me la maltrates, no me la ensucies, ayúdame a conservar las cosas en el mejor estado posible, porque son tu comodidad al final del día. Es como si es lo que fueras a sentar a la sala de tu casa, carnal, ¿me entiendes? Es como si tú estuvieras en tu habitación. Yo siempre lo he dicho, güey, invita a alguien a tu casa, güey, que te esté chingando algo, no mames, imagínate la sala y le esté dando con un pinche cuchillo y lo mandas a la verga. En corto, ¿no? Claro. Si todos tenemos esa pinche onda, güey, ¿por qué chingados lo haces en otro lado, güey? Es, es, es este, muy ilógico, ¿no? Pero sí quisiera recalcar mucho esto de que, pues, recuerda que es algo que tú estás usando, que es para tu beneficio también. Obvio, también es para el mío, porque cualquiera que nos esté oyendo va a decir, ay, sí, güey, ¿y qué no te pago mi pasaje? No, güey. Estás pagando un pasaje. Con tus cinco pesos, güey, no se reparan las cosas que... Sí, güey, porque estás pagando un pasaje, güey. No estás pagando un pinche seguro por las mamadas que hagas, güey. Y bueno, pues, hasta aquí concluimos ya este, este video y este podcast que es para, para subirlo ahí en Google Podcasts, en Spotify. Píquenle ahí en cualquiera, en donde vean algo, ahí píquenle. Víctor, muchas gracias por venir. No, gracias a ti por la entrevista. Cabrón, me encantó la pinche entrevista que yo vi en chingona. Y bueno, pues ya saben, yo soy Raptor, mi compa es Vic. Nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!